Hola amigos, les habla el 8456 WPM, Valdemaro Martín, y tengo el orgullo de presentarles a DJ Nelson, el Super DJ, imponiendo su estilo único y original. Mi primera comunión con la orquesta de Winfrey y me ha sido Pardas. Música Paroles de lucero girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones, un diamberos, locura de colores, la calle de Currama, tambores de parranda, ahí viene el agua Cherna, ahí viene el agua Cherna, tremenda para gozar, ahí viene el agua Cherna, me envuelve en su copa. La reina de los barrios, la reina del carnaval, con parzas y mochila y abarca entre puntas. Música 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 Y yo que hasta ayer solo fui un holgastal, y hoy soy guardián de sus sueños, este amor, la quiero a morir, puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Música Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor, con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Música Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Música 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 Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mi, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, Lo quiero soltar, lo quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar, los espejos de agua se han cerrado a un cristal, la quiero a morir. Música Solo puedo sentarme, solo puedo tratar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Música Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoces bien cada guerra, de la vida y del amor también. Música 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 Que la vida, se grita, se grita, los nuestros asuntos de vida, oíse. Música Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar, los espejos de agua se han cerrado a un cristal, la quiero a morir. Música Solo puedo sentarme, solo puedo tratar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Música Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoces bien cada guerra, de la vida. Música 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 Se fue y me niego a creer que se fue, Música 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 Pregúntale a la noche, si has visto alguna vez, dos pieles abrazándose, en una misma piel, mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan entre la niebla, Música 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 No puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi nombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Si tú eres lejano o cercana, tú lo quieras o no, no hay muerte en el mundo que consigamos dar una historia de amor. La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón, mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo. Si tú eres mi nombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Si tú eres lejano o cercano, ay tú lo quieras o no, no hay muerte en el mundo que consigamos dar una historia de amor. Si tú eres mi nombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Si tú eres lejano o cercano, tú lo quieras o no, no hay muerte en el mundo que consigamos dar una historia de amor. La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón, mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo. Si tú eres lejano o no, no hay muerte en el mundo que consigamos dar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consigamos dar una historia de amor. Desnuda canta la mañana, que será de mi amor perdido, no siento nada si no estás aquí, eres mi fuente, mi pan, mi vino. Quiero sentarte flores tu jardín, amanecer enredado en tus pelos, de pronto pude cuando comprendí, que sin tu amor el cielo no era el cielo. Y fui buscando tus besos en otros pelos, de pronto pude cuando comprendí, que sin tu amor el cielo no era el cielo no era el cielo. Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor. El frío invierno pronto llegará, las hojas del otoño han caído. Todo está triste porque tú no estás, deja que sea tu mejor amigo. Voy por la calle solo sin tu amor, me perderé si tú no estás conmigo. Yo no sabía que mi corazón lo daba todo por estar contigo. Y fui buscando tus besos en otros pelos, de pronto pude cuando comprendí, que sin tu amor. Y fui buscando tus besos en otros pelos, de pronto pude cuando comprendí. Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor Música Música He vuelto a los lugares, que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré Música 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 Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Música 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 Oye, me sube la bilirrubina a mí, me sube la bilirrubina a mí, cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, no suelo convenir. Música 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 Saliendo del conde, un día la vi, vestida de rojo, como maniquí, su cuerpo era el centro, de toda atención, de toda la calle, de todo varón Música 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 Mi ganchochurro, mi ganchochurro, mi ganchochurro, amor que me diste, no me lo arrebates, amor que me diste, no me lo arrebates Tú me pediste una estrella y te la di con amor, yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor Mi ganchochurro, mi ganchochurro, mi ganchochurro, mi ganchochurro, mi ganchochurro Tú eres mi dulce amor, pare, pare, cocha pecho chava, pare, pare, cocha pecho chava Sí, sí, sí Quiero decirte que aunque me muero por tu amor no puedo más Sacude, termina, me siento cansado Quiero tanto esperar el sí de tu mamá Cada vez que yo quiero besarte ¡Ah, mamá! ¡Ulala! 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 Y los veinte años todo iba a cambiar Sacúdete, nena, y nada ha cambiado Todo sigue igual de mal con tu mamá Y es la última vez que te veo ¡Ah, mamá! ¡Ulala! 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 Mi purrupuncito corazón no soporta ya esta situación Mi purrupuncito corazón nada sabe de mi dolor Mi purrupuncito corazón no soporta ya esta situación Mi purrupuncito corazón nada sabe de mi dolor Sacúdete, sacúdete, sacúdete Tus ojos Y quiero arrojarme en aguas profundas Teñidas de rojo Tu boca Tu boca Que tiene tu boca Tu boca Sediente y sabrosa Sediente y sabrosa Ay, maliciosa boca Que cuando me besas Atrapa mis labios Y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes De besos Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Que tienen tus ojos Que citan mis sueños Y mis labios rojos Quisiera saberlo Saber que en serio Oculten tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche Tener junto a mí En mis sueños De amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes De besos Sentir embelezo Estar junto a ti Y tu cuerpo Rosado en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Que me haces soñar Que llenan mis ojos De pasión Que estoy bailando Tu boca Que invita a pecar Y me vuelve loca De amor ¡Toma! com 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 Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Para calmar un dolor pequeñito Un poquito quiero yo, un poquito Lo demás me lo darás de un ratito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Si me das tu corazón cariñito Yo te doy un besito, un sabrecito No me negues ese amor tan bonito No me negues que por fin me derritó Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo, un poquito Un poquito de tu amor, un poquito Un poquito quiero yo ¡Que siga la negra, bailando el bebé! ¡Chao! La vida Y esto es para ti Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Que cada vez que ella baila Se pone tan sabrosona La gente lo que le mira son esas unas pierronas Pierronas pa' aquí Pierronas pa' allá Pierronas pa'lante Pierronas pa' atrás Pierronas pa' aquí Pierronas pa' allá Pierronas pa'lante Pierronas pa' atrás Esta pierrona mi negra Si me tiene enamorado Esta pierna una minera Si me tiene enamorado Mamita Que piernona Sabroso Yo estuve muy enamorado De una morena bonita Yo estuve muy enamorado De una morena bonita Tenía una cinturita De fuego para el amor Tenía una cinturita De fuego para el amor Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Y ahora les cuento a todos Que tengo una guapetona Que cada vez que ella baila Y se pone tan sabrosona La gente lo que le mira Son esas hijas piernona Ven una pa' aquí Ven una pa' allá Ven una pa'lante Y pierna una pa' atrás Ven una pa' aquí Ven una pa' allá Que no una pa'lante Y pierna una pa' atrás Esa pierna una minera Si me tiene enamorado Esa pierna una minera Si me tiene enamorado Y ahora baila una pa' allá Y ahora baila una pa' allá Y ahora todas las mamitas Y ahora todas las mamitas lindas Que tienen las piernas Bien bellas Venganse para acá Para que bailen conmigo Y los muchachos griten ¡Wepa! ¿Ok? ¿Qué van a dar laση? Ven una pa' aquí Ven una pa' allá Van una pa' alante Van una pa' atrás Ven una pa' aquí Ven una pa' allá Ven una pa' Motors Pero hay que poner en una Eso es muy bonito Su aggressively Salmen deteriores ¡Gracias! Dicen que soy uno más, gasta su tiempo en amar Dicen que soy soñador, que vivo empregado al amor Pero amiga, ¿qué le puedo hacer si enamores encuentro el placer? Besando tu boca de miel, me puedo quedar hasta amanecer No hay nadie como tú, en esta noche, para calmar mi sed No hay nadie como tú, en esta noche, para hacerme enloquecer Pero no hay nadie como tú, en esta noche, para calmar mi sed No hay nadie como tú, en esta noche, para hacerme enloquecer ¡Sí! Suavecito, mamita, suavecito ¡Ay, ay, ay! Porque no hay nadie como tú En esta noche Para calmar mi sed En esta noche No hay nadie como tú En esta noche Para hacerme enloquecer Pero no hay nadie como tú En esta noche Para calmar mi sed En esta noche No hay nadie como tú En esta noche Para hacerme enloquecer Como tú Nanay, mamita Nanay ¡Sí! No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Sí! No hay nadie como tú ¡Sí! Noches de media luna, luna de mi soñar Tristes como ninguna pálida luna del madrigal Llegan trayendo penas, penas del corazón Noches que fueron bellas, que solo traen desilusión ¿Por qué no está tu amor? Noches de media luna, luna de mi soñar Noches de media luna, luna de mirador Fueron pudos testigos de mil caricias, de mi pasión Todo fue como un sueño, sueño que se acabó Noches de media luna, luna de mi soñar Que hoy tengo yo, ¿por qué no está tu amor? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, y esta es mi morenosa bella Yo conocí una morena, camino de Santa Fe Yo conocí una morena, camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena, que yo no sabía qué hacer Pero ella estaba tan buena, que yo no sabía qué hacer Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Estaba toda todita, como recetó el doctor Estaba toda todita, como recetó el doctor Y me dije, morena, está buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije mi morenita como quisiera tener, le dije mi morenita como quisiera tener Y un beso de esa boquita y tu amor para beber, y un beso de esa boquita y tu amor para beber Me puse hasta de cabeza pero ella ni me paró, hoy me puse hasta de cabeza pero ella ni me paró Hoy tengo la oreja fiesta, de tanto escuchar un no, hoy tengo la oreja fiesta Es como si fuera poco, ahora se quiere casar Y como la quiero mucho, seguro no va a lograr Katira, que rica, Katira, que linda, Katira, que bella, Katira, que buena, Katira, que bella, Katira Bien buena Apartense que viene mi Katirota Mira que divina, ay pero que curvas tan ricas Esta buena Mira, Katira Estas ricas Esta buena, esta buena, esta buena Y quien eres tu Yo soy la Katira de Miguel Molina Y su orquesta ¡Chao! Cuidado, que viene y nada lo detiene Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta Sus pasos resuenan Sus pasos resuenan y sus palabras truenan ¡Cuidado, que viene y ya, ya! Tiene los ojos negros Como la noche oscura Tiene los ojos negros Mirada de locura Mirada de locura Yo tiemblo solo al verlo Me estremez de escucharlo Pero me gusta hacerlo Y no puedo evitarlo Día Cuidado, que vuelve Y el todo lo resuelve, con besos y con mucha malicia Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta, cuidado Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder regresar Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes, de que el cruel destino nos separaba Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder regresar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Rico! Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Con un amigo yo con un amigo frente En la cama y en el mundo es un ciclón En la cama y en el mundo es un desigual En la cama y en el mundo es un desigual Es una vida para mi escotar En la cama y en el mundo es un desigual En la cama y en el mundo es un desigual Fernando Garantino Es una jeva que le grita a Guarachar Cuanto yo diera por poderla conquistar Tiene una cosa que te puede hasta matar ¿Qué cosa es? Tú no sé qué Es un Disco Tiene Mucho Mucho caché Mire Mire Es un bombón Fernanda 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 Es una jeva que le grita a Guarachar Cuanto yo diera por poderla conquistar Tiene una cosa que te puede hasta matar ¿Qué cosa es? Tú no sé qué Fernanda Fernanda Quierenme contigo de parranda Fernanda Fernanda Quierenme contigo de parranda Fernanda 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 Quierenme contigo de parranda Fernanda 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 Gracias por ver el video. 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 A la vera, a una casa, justo al lado. Yo me quiero olvidar, pero se ha mudado al lado. Mira, que me besó, me enamoró, me enamoró, me abandonó, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró, Ya volvió, ya volvió, she came back, she came back Asesina, me grita mi corazón Asesina, llorando en mi soledad Asesina, la asesina volvió Asesina, lloro en mi soledad La asesina volvió, con la asesina no quedó La asesina volvió, con la asesina no quedó La asesina volvió, asesina Con la asesina no quedó, asesina La asesina volvió, asesina Con la asesina no quedó, asesina Asesina Como tú Como tú No hay quien pueda besarme Como tú Nadie puede entenderme Como tú No encuentro quien me haga igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme Como tú No hay quien pueda descansar Como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú No hay quien pueda descansar No hay quien pueda besarme como tú Nadie puede entenderme como tú No hay tanto quien me hable igual que tú Como tú Nadie sabe cuidarme como tú No hay quien pueda besarme como tú Es que no hay un amor igual que tú Como tú Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer No te detengas No, 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 no te detengas Siga haciéndome el amor Quiero sentirte otra vez Que siga amándote Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir Sentir mujer No te detengas No te detengas No, 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 no me detengas Sigue siendo mi amor Quiero sentirte otra vez Que siga amándote Amándote Que siga amándote Llegó la hora de decir adiós Es hora de marcharnos Chao